Así es como se vería si el arma de Pixie fuera corregida al color morado. Al parecer, Erick se olvidó de corregir las secciones de las armas XD. Era la única skin que llevaba un accesorio en su espalda siendo estas las alas, aunque con la remodelación, se le removió este accesorio. Ha tenido un total de 5 remodelaciones de skins Pixie, siendo las más usadas, Pixie Clowning y Licia Pixie. Pixie y Daisy fueron las primeras skins femeninas añadidas en el juego del chapter 3, y si creían que Quackle era mujer pues, tienen la conciencia sucia, o que wea XD, el mismo personaje en el que se basaron es masculino. El tema musical de Abella es el siguiente, en la descripción el link, además de que muchos lo consideran, que tiene uno de los temas, menos espeluznantes en el juego. Ah caray, eso si me interesa. Algunas curiosidades extras, de Pixie. ¡Suscríbete!